¿Cómo están los toreros? Va por ustedes. Bienvenidos a vuestro laboratorio del arte, del arte de torear, aquí en Toreo de Salón. Welcome back, guys, we're great bullfighters to the bullfighting lab, bullfighting at home. Are we going to play tennis today, maybe? No, we are going to learn a new pass. ¿Vamos a aprender a jugar al tenis o algo así? Parece que tal como vi vestido. No. Vamos a aprender un pase nuevo. El nombre de este pase es el Procunazo San Juanera y fue ideado por el torero mexicano Luis Procuna. The name of this pass is called Procunazo San Juanera and was conceived by the Mexican bullfighter Luis Procuna. How is it done? I always get confused with this verb. Done or made? This pass. Let me show you. ¿Cómo se hace este paso? Pues, vosotros recordáis cómo se hacía el ayudado, ¿verdad? Remember that how you make, or how you don a ayudado. And remember that for you fighting with the moneta, the sword is always in your right hand. Very important. No olvides que para jugar con la moneta siempre, 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 la espada en la mano derecha. ¿Acordaos cómo se hacía el ayudado? Que vosotros repartís un poco el peso de la moneta ayudándoos con la espada. La punís la espada de esta forma. You remember for ayudado, you carry part of the weight of the moneta with the sword and that in this way. Okay? And the bull is coming from your right side. Okay? And the closest horn to your body is the left horn. Okay? So, this is an ayudado and you left the bull past under the moneta. Acordaos que para el ayudado, está historiando el pitón izquierdo, que es el que más cerca pasa por vuestro cuerpo, y el toro viene realmente, se acerca a vosotros por la parte derecha. Y entonces, acompañáis la embestida del toro, levantáis la moneta y dejáis que el toro pase por debajo. Okay, this is ayudado. How is a procunazo? For a procunazo, the bull is in the other side. It's coming from the left. Okay? So, the closest horn to your body is the right, the right horn. Okay? So, in this case, the sword is in the other side as well. So, look, you are grabbing the muleta in the sword in this way. You are crossing your wrist. Okay? Para, veis como para hacer el procunazo, el toro viene por el otro lado. Está historiando realmente el pitón que más cerca va a pasar, va a pasar de vuestro cuerpo. Está historiando el pitón derecho. Y fíjate que tenéis que tener prácticamente cruzadas las muñecas, ¿no? Es una postura un poco forzada. Entonces, provocáis la carga del toro. Yo provoco de charro de bull, carry. De charro de bull, lift de muleta. And let the bull pass under de muleta. O sea, provocáis la embestida, acompañáis y dejáis que el toro pase por debajo. And now, it's very important, you need to turn counter close-wise. Tenéis que girar en contra de las agujas del reloj para encontraros de nuevo al toro y volver a hacer otro procunazo. And now, you can provoke the child bull again for another procunazo. Ok? Now, again, turning counter close-wise. Girando otra vez en contra de las agujas del reloj. Acompañando y girando en contra de las agujas del reloj. Turning counter close-wise. And to finish a serie of procunazos, you take the sword to your hip. Para finalizar la serie procunazos, cogéis la espalda o la lleváis a la cadera. Y simplemente rematáis con un pase de pecho. And you finish with a pase de pecho. And this is el procunazo. So, very easy. I think it's quite easy. Ok. Hopefully, soon, we are going to record those clips outside. And now the confining is finishing. Esperemos que pronto acabe este confinamiento. Y que podamos grabar estos videos en Clarendon Park. Clarendon Park.